Me gusta el mar, tengo alma de marinero, soy un poco aventurero y otro poco soñador Yo soy como el pescador que en el mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás Me gusta el mar, me gusta llegar a un puerto y encontrar brazos abiertos como un canto de amistad Yo les dejo alzar por mi canción de marinero y mi corazón sincero que otra vez vuelve a gritar Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera se terminan las demás Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás MBr herejevo para adelante Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras